La reina de la sabiduría 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 ¡Eso es verdad que hasta cuando murió! ¡Para que te desayuno! ¡Adiós, mi vestir, hermosa! ¡Ay! ¡Quieres en casa con el mar! ¡Eso es verdad que no hay mal! ¡Y todo y todo, no hay nada! ¡Quieres cuando te agoté! ¡Eso es verdad que hasta cuando murió! ¡Eso es verdad que hasta cuando murió! ¡Esthermos! ¡Eso es verdad que hasta cuando murió! ¡Alba que hasta cuando murió! ¡Eso es verdad que hasta cuando murió! ¡Si me he aprendido un niño! ¡Si me he aprendido un niño! Gracias por ver el video.